¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Claro, me decían por aquí por el chat, cómprate un iMac. Sí, claro, pero el tema está en que... y otro me decía que le metiese más memoria rama a este equipo. A ver, el tema está en que estoy trabajando con un portátil y conecto a pantallas. Y acá, y a foco, y a toda la historia. Y este portátil, que me ha funcionado perfecto para todo tipo de cosas, pues cuando se trata de edición de vídeo, pues no da suficiente, ¿vale? Y un Mac me cuesta, ¿qué? ¿1000 dólares? ¿A lo mejor 1000 euros? ¿Cerca de 1000 libras? ¿Para qué si no es para hacer vídeos? Luego no lo necesito para nada. O sea que, en todo caso, lo que os digo, abriré algún apartado de donaciones para que quien quiera colaborar con el programa más controvertido de la historia, con brújula de mercado, que te voy contando lo que no está escrito, pues quien quiera colaborar, que se invite un café o lo que sea, lo donde por ahí, no lo he hecho todavía, pero tendría que ir haciéndolo, me lo habéis aconsejado más de uno, para recibir donaciones de ese tipo y pues comprar un equipo que renderice mejor, tienen mejor los vídeos, ese tipo de cosas, ¿vale? Acordaos que esto empezó como un hobby. Lo que pasa es que cada vez hay más gente enganchada, me escribe cada vez más gente entre semana y todo eso tira bastante bien, ¿vale? Bien, vamos a darle entonces, Caña, ¿qué os he traído hoy? ¿Qué os he traído hoy? Os he traído, voy a hacer como siempre, voy a contaros un poquito el tema de hoy. Luego voy a citar aquellos correos que me habéis mandado, alguno me ha pedido, alguno me ha pedido que no cite su nombre con la noticia en cuestión, que voy a comentar y que me ha pasado. Bien, primero vamos a arrancar con el tema de cómo China está tomando contramedidas, contra compañías cotizadas en bolsa del mismo modo que Donald Trump, os recuerdo, tomó una serie de listas de compañías que les impidió que el público inversor norteamericano pueda invertir en estas compañías cotizadas en la bolsa de Estados Unidos. A ver si te lo explico, para que la gente que sea más novata y no esté del todo metida en el mundo de bolsa, que sé que algunos seguís esto por economía, por geopolítica, pero que no estáis súper empapados en temas de bolsa, os explico, cuando tú sales a bolsa puedes elegir en qué parqué, en qué plaza salir a bolsa. Y Wall Street es la mayor bolsa del mundo, es donde más dinero se mueve. Entonces, cuando eres China, evidentemente tus mercados, tu acceso a capitales, es más restringido en la propia China, cada vez menos, porque la bolsa de Shanghái crece muchísimo, pero está cada vez más restringida, o sea, digamos, no tiene nada que ver, es mucho más restringida que Wall Street. Wall Street es la mayor bolsa del mundo, muy por delante Europa. Opa, negocia muchísimo dinero, coged, no sé, coged Apple, coged Google y vais a ver que esas compañías ya de por sí cotizan más de medio trillón, perdón, más de medio trillón, cerca del medio trillón, sí, por encima del medio trillón de dólares, estas compañías son auténticos monstruos. Entonces, si tú quieres salir a bolsa, sal a bolsa en Estados Unidos, porque está, primero, la regulación está hecha para que salgas a bolsa, porque salen a bolsa como rosquillas, hay miles de compañías cotizadas en la bolsa de Estados Unidos, por lo tanto, las instituciones, el papeleo, por decirlo así, las applications que tienes que rellenar para salir a bolsa, están mucho más estandarizadas en Estados Unidos, mientras que te vas a otros países, salir a bolsa es bastante más complicado. Eso no quiere decir que sea barato, cuidado, en Estados Unidos salir a bolsa tampoco es barato, y la SEC exige, tampoco te lo regalan, exigen mucha regulación, la autoridad del exchange en Estados Unidos, la SEC exige mucha regulación al respecto, pero al menos puedes ver que fluye mucho más rápido, hay muchos más abogados, muchos más despachos, y hay un procedimiento que está súper estandarizado para salir a bolsa. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque las compañías chinas elijan salir a bolsa en Estados Unidos, y porque Donald Trump restringió la inversión de inversores norteamericanos en estas compañías chinas, y que cuando llegó Biden, muchos pensaban que empezaría a desquitar las medidas que puso Trump, os recuerdo que por ahí hay más de uno que nos va actualizando por Twitter, día número tal de la presidencia de Biden, y la Casa Blanca sigue apagada de noche, ¿vale? Hay que cada uno le da entre líneas. Pero la cuestión está en que Biden no ha levantado las restricciones contra las compañías chinas cotizadas en bolsa en Estados Unidos, que impedían que el público inversor pueda comprar acciones de este tipo. En realidad, la historia estaba en que cualquier compañía china que se sospecha que puede estar relacionada tecnológicamente con la industria militar china, o con el ejército chino, no pueden invertirse en ellas. La cuestión está en si realmente están relacionadas o no con esto, o sea, si realmente forman parte del ejército, o están relacionadas con el ejército chino o no. Pero el principal argumento es que eso vulnera la seguridad nacional de los Estados Unidos, y por lo tanto, no te dejan invertir en ellas porque vulneran la seguridad. Bueno, pues resulta que Biden amplió esa lista, no solamente no la ha quitado, sino que la amplió. Y todo esto te lo estoy contando para que sepas la introducción, que lo primero que vamos a ver hoy trata precisamente de cómo China va a restringir también la inversión a grupos tecnológicos y les va a dificultar que puedan salir a bolsa en Estados Unidos. Lo cual, a mi entender, luego lo veremos al detalle, pero a mi entender es pegarte un tiro en el pie, pegarte un disparo en el pie. ¿Por qué? Porque uno acude a Nueva York, evidentemente va a pagar las cuotas que tenga el Exchange, la bolsa de Estados Unidos allí, pero uno principalmente acude a Nueva York porque es el mejor sitio para salir a bolsa, es por donde más dinero vas a conseguir, más vas a capitalizar. Cuando salgas a bolsa, más dinero vas a conseguir e inversión, porque es a través de la bolsa de Estados Unidos, no es a través de la bolsa de un país extranjero, extraño, sino que es a través de Nueva York, que es la mayor bolsa del mundo, y casi todos los bancos del mundo tienen acceso a poder, de un modo u otro, invertir en ella. Por eso es extraño que compañías como Didi se vean restringidas, su capacidad es salir a bolsa o de recaudar inversión a través de la bolsa de Estados Unidos. No olvidéis que salir a bolsa significa recaudar inversión. Es lo que llaman una... Initial Public Offer, IPO en inglés, Initial Public Offer, o oferta pública inicial. Sales a bolsa, lo que quieres es hacer públicas tus acciones para que todo el mundo pueda comprarlas y venderlas, pasárselas de las manos. Es decir, entre el público inversor. No confundáis hacer pública tu compañía con que forme parte del sector público. Se hacen públicas cuando dejan de ser propiedad del Mr. X, Mr. Y y Mr. Z, es decir, de tres tipos con mucho dinero, y pasan a ser parte del público inversor, que son los mayoritarios, los accionistas mayoritarios. De hecho, es uno de los requisitos. Aprendemos un poco de bolsa, ¿vale? Es uno de los requisitos que te piden para poder salir a bolsa, que un porcentaje mínimo del capital de tu compañía esté en manos del público inversor, ¿vale? Bueno, pues ese primer artículo va a hablar precisamente de cómo China está tomando contramedidas, contratecnológicas, impidiéndoles que puedan estar en Nueva York. No entiendo muy bien el por qué, porque esto, insisto, es un tiro en el pie, dificultaría la financiación de estas compañías, estos gigantes tecnológicos. Se me ocurre un por qué, se me ocurre un por qué, pero esto ya es más bien político. Ya sé que, yo sé y tú también lo sabes probablemente, que Aliexpress, Alibaba, Telnet, las compañías tecnológicas, el dueño de Alipay en China, que es la mayor plataforma de pagos del mundo, ha tenido alguna crítica al sector bancario chino, y ha tenido problemas o roces con el régimen chino, con el Partido Comunista chino, y por eso, algunos piensan que estas compañías se les están apretando las tuercas dentro de China para que no se piensen ni por un segundo que controlan nada en China y que pueden dominar esto. Es decir, digamos que nada puede estar por encima del Partido Comunista chino, y que compañías como Alipay controlen la inmensa cantidad de flujos de pago electrónicos que controlan en China es peligroso para los que ostentan el poder, y por eso quizá les acorran, ¿vale? Lo veremos a detalle, ese va a ser el primer artículo del que vamos a hablar después. Después vamos a hablar de otro artículo que me habéis pasado en este caso, bueno, luego mencionaré también a los que me han pasado los artículos, pero en este caso me lo ha pasado, creo que ha sido Miquel. Anda, pues esto no lo he actualizado yo. Miquel me ha pasado un artículo que nos hablaba de cómo el PSOE lanzaría el Bitcoin, bueno, el Bitcoin, una tecnología Bitcoin, y donde el PSOE, el Partido Socialista en España, que es el actual gobierno, nos va a contar las ventajas del Bitcoin como si no las supiésemos, y miedo nos da cuando escuchamos a gobiernos hablar de ese tipo de cosas, porque ya sabéis que otra cosa no, pero, bueno, básicamente, en este blog, en Brújula de Mercado, somos bastante escépticos, ¿vale? Con el tema de las instituciones, no creemos mucho en las instituciones, porque, francamente, pensamos que las instituciones generalmente están gobernadas por un grupo de personas que tienen siempre intereses cruzados con el tuyo, pero que, claro, es por tu bien, te van a hacer la vida un poquito más difícil, ¿vale? Pero es por el bien común. Entonces, generalmente, ese bien común brilla por la ausencia de medidas que realmente te acaben favoreciendo de algún momento que otro. Y lo he dicho más de una vez, la prueba está en que sencillamente contrastes tu vida, año 2005, 2007, el que lleva en Europa, con la vida actual, tu calidad de vida ha mejorado o no. Ya lo dijimos en su momento, Italia, por ejemplo, Italia, que fue uno de los top 5 de las mayores economías del mundo, Italia, a día de hoy, tiene una renta per cápita efectiva más baja que la de hace 20 años. El italiano medio gana menos dinero hoy, compra menos comida hoy, consume menos ocio hoy que hace 20 años. Es técnicamente, económicamente más pobre hoy que hace 20 años. Te pongas como te pongas. Da igual las rentas que tengan, el poder adquisitivo de sus rentas es menor hoy que hace 20 años, ¿vale? Los sacamos en su momento los gráficos que mostran la renta per cápita en términos reales, que en economía se traduce por... Tú puedes cobrar 1.000 o 10.000 dólares al mes, pero si cobras 10.000 dólares al mes en un año o en un futuro donde cada dólar vale mucho menos que cuando valían 1.000 dólares, la pregunta está cuántos dólares del futuro necesito cobrar para mantener el gasto que tengo y la calidad de vida que tengo actualmente con estos 1.000 dólares, ¿vale? Proyecto de ley. En España, de nuevo, seguimos con España, según una noticia que vamos a comentar hoy de España. España lanzó un proyecto de ley muy curioso que va en la línea de todo lo que hemos ido estudiando. Os he repetido en más de una ocasión que estamos asistiendo a un cambio en la estructura económica, no solamente económica, también social del mundo entero y en este caso España es bastante extraño los matices que tiene este proyecto de ley que van a lanzar y que sin duda alguna probablemente va a ser aprobado sin oposición ninguna porque vemos que estas cuestiones no tienen oposición. En realidad, cuando hablamos de España estamos hablando de Europa y estamos hablando en un porcentaje muy elevado de lo que ocurre también en Estados Unidos y en muchos países de América Latina. No existe oposición en temas estratégicos de Estado. No existe oposición. No hay otra forma de verlo. En Estados Unidos sí existen algunos estados que mantienen una identidad propia, una política propia y que gobiernan en base a los intereses de la gente que vive, de sus ciudadanos. Pero la mayor parte sabemos que no, que siguen directamente una doctrina que está puesta desde arriba de esto es lo que se va a hacer. Nadie ha preguntado cómo. Es un comité de expertos, comillas, comité de expertos que nadie conoce, que no tienen nombres y apellidos. Sin embargo, los que sí tienen nombres y apellidos, cuando aparece algún experto que sí está identificado como doctor, científico, etcétera, cuando aparece alguna autoridad en este sentido que dice algo, es censurada. Por lo tanto, los expertos con nombres y apellidos que sí podemos confiar en ellos son censurados y los que nos dicen, los de arriba, los de arriba nos dicen esto se va a hacer así porque lo dicen los expertos. ¿Qué expertos? Bueno, pues no existe nadie con quien identificarlo. Pues hay un proyecto de ley que se va a hacer en España que, insisto, no hay oposición, pero no será aprobado probablemente, y que básicamente va a proponer una movilización de la población, sectores estratégicos, incluso la incautación de bienes personales y patrimoniales. Yo no sé, se proponen también servicios que se tendrán que cumplir bajo la norma de las autoridades, todo muy democrático, ¿no? No sé qué tipo de servicios, no sé si es como cuando se establecía el servicio militar. Tendría gracia que el mismo gobierno que aprueba una ley trans, extraña, ahora resulta también que vuelva a traer el servicio militar obligatorio. Sería muy divertido, muy paradójico, pero en fin, se caracterizan por eso. Si no te has dado cuenta hasta ahora, bienvenido al siglo XXI, los gobiernos, la izquierda progresista actual se caracteriza por las paradojas en las que se está metiendo. La vieja izquierda no comprende nada de lo que está ocurriendo. Y la izquierda actual y la derecha, centro-derecha también actual, se caracterizan por eso. Siguen un guión directamente, no importa quién lo esté reclamando. Personalmente, creo que la izquierda está triunfando mucho mejor en todo esto, porque como la izquierda, además, va a llevar como bandera que lo hace por el progreso, la humanidad, la ecología, tu culo, es decir, por todo tu bien, ¿vale? Te estoy protegiendo, pero te voy a subir los impuestos, te estoy protegiendo, pero te voy a restringir libertades, te estoy protegiendo, pero bla, 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 y al final, pues eso, termina como tiene que terminar. En fin, no voy a dar un meeting político, simplemente era la intro de esa nueva ley, de ese proyecto, y voy a citaros también, de cierre, algo muy interesante que me habéis mandado. Aquí es cuando me han dicho, no cites el nombre, mi nombre, cuando me han mandado este artículo, que no tiene nada de particular, es muy interesante, es muy divertido, ¿vale? Nos habla, igual de nuevo, de lo que comentamos la semana pasada, que era McAfee, ¿os acordáis? El suicidio de McAfee, pues en este caso, vamos a hablar un poquito más del WAC, WAC, que era el nombre que tenía, el token que lanzó McAfee, y cómo existe el rumor, en internet, de que ese WAC, estaría relacionado, con un, lo que llaman, un Dead Man Device, o Dead Man Device, ¿vale? Un dispositivo de hombre muerto, tipo, si pasa algo, y este hombre, no está metiendo claves, o algo, se activa automáticamente, un plan de contingencia, que va a revelar, cierta información, de hecho, apareció una web por ahí, fantasma, hace pocos días, que ponía, plan de contingencia, activado, por eso decían, que si está asociado, con un Dead Man Device, un dispositivo hombre muerto, que cuando este tipo, desaparece, o deja de introducir, lo que sea, sale, el tema, a la luz, ¿vale? La web también decía, all the right people are scared, they should be, dice, todas las, las, las personas correctas, ¿vale? All the right people, las personas concretas, todas las personas concretas, están asustadas, y dice, deberían estarlo, entonces, esta es la leyenda, que se está extendiendo, sobre si, aparte de la revalorización, que ha tenido el token, ¿vale? Pero esa es la leyenda, sobre si realmente, va a haber, en esa cuenta atrás, que aparecía en la web, la revelación, de algún tipo de información, que según McAfee, él tenía, contra las élites mundiales, etcétera, para que creemos más, ¿no? Aquí nace la leyenda una vez más, y nos entendemos. Venga, pongo pantalla, y empezamos a comentar, detalles particulares, del reporte de esta semana, ahí está la pantalla, ¿vale? Análisis semanal, y si no lo estás, suscríbete a Brújula de Mercado, acuérdate que no solamente, estás viéndolo en directo, a través de Twitch, a través de Facebook, like también, si te buscas Brújula de Mercados VIP, Brújula de Mercados VIP, y, ¿qué más? Lo tienes en Podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, iVoox, y en YouTube lo que nos dejan, ¿vale? Porque ya sabéis que, en cuanto nos metemos, yo creo esta semana, esta semana iba al light, esta semana, vamos con ello. Si no lo estás, suscríbete, ya hemos contado, dónde estamos, para que nos encuentres, y, todos los martes, sí, por la tarde, sí, al final del reporte, sí, vas a ver los gráficos, donde comentamos, niveles de precio, y estrategias, que trabajar en Mercados, los Podcast, por si quieres escuchártelo, en el coche, o cualquier historia, y quieres ir oyéndolo, tranquilamente, mientras haces otras cosas, y el contacto, por si quieres escribirme, algún correo, de vez en cuando, con alguna información interesante, que quieras comentar, compartir, con la gran familia, de brújula de mercados, vale, porque somos ya en, en, bueno, en YouTube, son 16.500, o por ahí, ¿no? Pero en Telegram, más de mil, casi 1.500, y luego en el resto, no sé, estamos por ahí, en casi 500, en Twitch, 500, o más de 500, no sé, en Libri, o, o, ¿cómo se llama esto? Odyssey, también hay, hay, y, y poca cosa más, ¿no? Yo creo que aparte, ah, bueno, y Facebook Live, que cada vez tiene más suscriptores, la, la fanpage de, de Facebook. Bien, bueno, entro con el tema, no cito los nombres, porque tenía hecho esto, y, eh, no lo he actualizado, por lo que veo, yo tenía hecha la lista de las, los artículos que he mandado, y no lo he actualizado, así que perdonadme, aquellos fieles a brújula de mercados, que habéis mandado contenido esta semana, y no cito vuestros nombres, porque, no he metido la lista actualizada, y la, y la he borrado, porque la tienen Excel, vale, China avanza contra otros grupos tecnológicos, entremos en materia, el organismo que regula la actividad en internet en China, profundizó este lunes sus investigaciones en el sector tecnológico del país, al anunciar nuevas revisiones relacionadas con la seguridad nacional, de dos empresas, más que lanzaron recientemente, ofertas públicas iniciales, o IPO en inglés, en los Estados Unidos, la administración del ciberespacio de China, la CAC, dijo que estaba ahora, también investigando a, eh, Wong Che Bang, y Yuman Man, yo aprendo idiomas solamente, de leeros los apellidos de esta gente, vale, propiedad de Full Truck Alliance, y de Boss Sipping, un sitio inmobiliario del grupo Kansun, Full Truck Alliance, conocida coloquialmente como Uber para camiones, es decir, se alquilan, todo el que tenga un camión puede darse de alta, y puede ser transportista, un sitio inmobiliario del grupo Kansun, Full Truck Alliance, conocida coloquialmente como Uber para camiones, me repito, de China, también se incluyó en los listados de Estados Unidos el mes pasado, después de recaudar 1.400 millones de euros, ahí es nada, ¿vale?, calderilla, eh, y el CAC, o el, el CAC, el Cyberspace de China, dice, dice, dijo que las investigaciones son, para, comillas, prevenir algún riesgo de la seguridad de los datos de las personas, y ayudar a la seguridad nacional, hostia, sí, ahora resulta que China quiere proteger datos, cuando ya sabéis que accede a todos los datos de todas partes. Las medidas se suman a otras decisiones polémicas de la CAC, que el domingo 4 de julio ordenó a Didi eliminar su aplicación de las tiendas de aplicaciones, acusando a la compañía de violaciones graves de las leyes sobre recopilación y uso de información personal. Es el mundo al revés, si os fijáis, que ellos mismos te estén diciendo, los que tienen el sistema de control social de China, tiene todo digitalizado, tu geolocalización, tu nombre, tu apellido, tu cartera, tu banco, tu todo, ¿vale? Pero es como, no, no, esta aplicación viola el uso de información personal, ¿vale? ¿Será que no la comparte, a lo mejor, con el Estado, que esa es otra película? A lo mejor dicen, no, es que si tienes más información que yo, es ilegal, a menos que me la regales. Los analistas entienden que esto puede frenar otras nuevas ofertas públicas de adquisición en la bolsa de Estados Unidos, que estén por ver la luz en los próximos meses, temiendo que horas después de la cotización de las acciones, organismos reguladores sumen restricciones polémicas. Joder, madre mía, ¿cómo traduce Google esto, ¿vale? Pero básicamente es, a ver si resulta que me voy a meter a invertir en esta compañía, soy americano, me llamo John, estoy con 5.000 dólares que tengo de ahorros de los últimos meses, y voy a meterlos en una compañía que va a salir a bolsa china, que es la hostia, es buenísima, ¿vale? Y resulta que después de hacerlo, llega el organismo del Cyberspace of China y restringe la aplicación, la cierra, lo que sea, ¿vale? Lo, lo mete en cintura. Entonces dice, claro, esto, estas restricciones, estas polémicas restricciones podrían hacer que muchas compañías digan, cuidado, no salgamos a una oferta pública de Initial Public Offer en Estados Unidos, porque igual luego el CAC nos chapa el negocio, después de haber recaudado pasta, y el inversor se queda, pues, sabes, así, ¿no? A dos velas diciendo, ¿dónde están mis 5.000 dólares ahorrados? Básicamente. La investigación sobre Didi es necesaria para salvaguardar la privacidad individual y la seguridad nacional. Alucinas de privacidad individual. ¿Qué es eso de...? Es que no sé lo que es la privacidad individual. No sé lo que es la privacidad individual. Cuando las autoridades nos hablan de privacidad individual, habría que preguntarles a qué se están refiriendo, ¿verdad? En fin, porque la compañía posee un tesoro de datos. Ah, que tienes envidia, que tiene mucho acceso a información, una compañía privada, y el Estado no, ¿no? En estos términos, habla de un artículo del periódico Global Times, respaldado por el Partido Comunista Chino. Es decir, que es el diario, el Global Times es el diario del Partido Comunista Chino. La compañía tiene tantos datos que puede realizar análisis de Big Data del comportamiento individual y, por lo tanto, debe enfrentar una supervisión más estricta. Estricta, agregó. Claro, si la compañía tiene tantos datos que puede estudiar, predecir el comportamiento individual, lo que pasa aquí es que tienen envidia. Dicen, hostias, me tienes que dar acceso a esa información. O sea, el problema no es que accedas a esa información. O sea, el problema no es que le estés cogiendo al ciudadano esa información. El problema es que no la estés compartiendo conmigo, que soy el boss, ¿vale? El Estado, evidentemente, dirá, si no estás dispuesto a compartir la información, te chapamos el negocio, ¿vale? ¿Qué más? El artículo dice que la supervisión es especialmente necesaria para empresas como Diddy, que cotizan en Estados Unidos, ya que los principales accionistas son empresas extranjeras. Tipo, ¿vale? Es que esta compañía tiene mucho potencial, tira que te cagas, pero el problema es que sus accionistas o sus dueños son extranjeros, aunque ya sabemos que es relativo. Quien posee realmente el control de la empresa, por mucho quieres invertir en la compañía extranjera como accionista, está bien, metes dinero en ella y inviertes en ella. Pero la gestión, el management de esta compañía, hay que ser muy ingenuo para pensar que, viniendo de China, está en manos de extranjeros, ¿vale? Vale, Diddy negó durante el fin de semana haber entregado datos de usuarios chinos a Estados Unidos después de su oferta pública de adquisición de valores en Nueva York. La compañía dijo que almacena todos los datos de usuarios chinos en servidores de China. Es el mundo al revés. ¿Os dais cuenta que todo esto que están diciendo es precisamente los argumentos que se habían utilizado contra compañías chinas? Cuando China tiene que explicar que, no solamente aplicaciones móviles, incluso juguetes, dispositivos, inalámbricos, dice, se conectan con servidores de China. Si no lo has visto, investiga un poco y te vas a encontrar noticias que han sacado distintos países donde decían, hostia, hemos comprado una serie de artilugios, juguetes, etcétera, que tienen conexión wifi, que nos hemos dado cuenta que lo primero que hacen es conectarse a un servidor en China. Pues este tipo de cosas, o sea, es como, ¿cómo no va a sospechar China que esté pasando esto si ellos son los maestros en hacerlo? Dicen, si nosotros tenemos aplicaciones por un tubo que se conectan con servidores nuestros, aunque estén fuera, entonces, por supuesto que puede que lo estén haciendo otras compañías, porque las nuestras lo hacen, ¿vale? La aplicación de Didi ya no está disponible para descargar, pero aún puede ser utilizada por cualquiera que haya instalado, la haya instalado previamente, dijo Didi en un comunicado, tipo, no te la puedes bajar, pero si la tienes instalada, la puedes seguir utilizando. La acción del regulador provocó una fuerte liquidación de acciones de grupos inversores en las empresas, bajo investigación de la CAC. Es decir, que al final dicen, bueno, como ha pasado esto con la autoridad reguladora de China, vamos a deshacer las inversiones en compañías que estén siendo investigadas por la CAC, porque nos pueden chapar el negocio. ¿Vale? Dice, las acciones de Tencent Holdings de China, que es este que controla casi todo el tema de comunicaciones, respaldan a tres empresas investigadas, que respalda a tres de las empresas investigadas, cayeron un 3,5% en la bolsa de Hong Kong, su nivel más bajo desde el 30 de diciembre. Es decir, que Tel Tencent, que es el que hemos dicho, que es la empresa de mayor control de comunicaciones de China, respalda a tres empresas que están siendo investigadas, y por eso le pesa en bolsa. En Hong Kong caen sus valores. Caen un 3,5% en niveles mínimos desde el año pasado. Las investigaciones de la CAC continúan evidenciando que hay un feroz avance de los organismos de regulación chinos contra las empresas de tecnología extranjeras. Que, insisto, no es que sean extranjeras, es que salen a capitalización en el extranjero. Y es porque no te queda otra. Si tú quieres recaudar un buen dinerito, si tú quieres hacer una buena piscina de billetes y de dólares como el tío Gilito para poder conseguir mucha inversión, puedes probar a irte a la bolsa de cualquier otro país pequeño o puedes irte a Wall Street. Y claro, te van a entrar más billetes en Wall Street que en ningún otro sitio. Por lo tanto, no es que sean extranjeras las compañías, sino que realmente, insisto, creo que hay que ser ingenuo. La gestión de una compañía china, quien se crea que la van a dejar, el Partido Comunista Chino va a dejar que una compañía, una gran compañía multinacional china, pueda estar en manos extranjeras, pues es complicado. Las autoridades bajo el control de Xi Jinping buscan infracciones antimonopolio y problemas relacionados con la seguridad y la privacidad de los datos para tratar de limitar cada vez más la influencia de las empresas de tecnología y sus fundadores. Amigo, ahora hemos encontrado el pastel. O sea, queremos limitar cada vez más la influencia de las tecnológicas y de sus fundadores. Es el caso del fundador de Alibaba, de Aliexpress, que hizo unos comentarios críticos hacia el sector bancario en China y desapareció, pues dos o tres meses estuvo el tipo sin aparecer por ningún sitio, ¿vale? Y que se pensaban que lo habían secuestrado. Mira, aquí lo cita. Otros destacados grandes grupos que están bajo investigación son Alibaba Group Holding y la filial financiera Ant Group. Ant, por ejemplo, no pudo llevar a cabo lo que esperaba que fuera una OPI, una Initial Public Offer, más grande del mundo en noviembre pasado cuando los reguladores endurecieron los controles sobre su negocio de préstamos. Es decir, le dificultaron la regulación para su negocio, perdió volumen de transacciones o de clientes, ¿vale? Y a partir de ahí fue cuando dijeron, bueno, pues habrá que aplazar este movimiento porque nos la jugamos y encima caemos en nuestros beneficios. Nos van a entrar inversores extranjeros en una Initial Public Offer. Vamos a salir a bolsa para que cuando nos toque presentar el primer año de resultados y dividendos tengamos que anunciar menos ingresos, menos profits, menos, ¿cómo se llama? Beneficios de los esperados porque es que el gobierno de China nos restringió nuestras actividades, ¿vale? Mientras tanto, Alibaba recibió una multa récord de 18.300 millones de yuanes en abril de 2021 por prácticas anticompetitivas. Más de otras 30 empresas chinas han padecido este tipo de investigaciones incluida la compañía de entrega de alimentos Mei Tuan de Tencent y el minorista en línea GD.com. La CAC anunció su revisión de Didi a última hora del viernes pasado, lo que hizo que las acciones cayeran más de un 4,9% en Nueva York cerrando a 15,50 dólares luego de haber comenzado a cotizar el miércoles a 14, justo después de la Initial Public Offer. Salieron a bolsa, subieron a 14 y las bajaron, ¿vale? Los mercados estadounidenses estarán cerrados este lunes 5 de julio, es decir, ayer. Bien, ¿cómo te has quedado con eso? Porque ahora voy a contarte el proyecto del gobierno de España para una criptoivisa. Gracias.